A ver si arreglo los mundos, ahora si compadre, ah pero al bajarle la voz, al bajarle la musica No se escucha cuando aurelos coge, no, ok, no tendria que ver a soltar, no Volumen general Ah, musica aca, musica no, esto si Ya me confundi, ahora si compadre, le habia apagado la musica Eh no, le habia apagado los ruides, no vamos a hacer eso compadre, nunca lo habia visto, todo de vidrio Lo ves? Poco compadre Eh? Bueno mano Porque a soledad no viste el video no? Eh no Se ve recontra bien Voy a aprovechar cosita No 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 Seguramente Seguramente no Se ve ¿Cuándo se ve? Ehm Ehm Tengo que traerla con los vallanos para... Para... Para como es? Para conseguir esmeralda porque se me es tanto poco No Ehm Ehm Eh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Mirá, acá tengo una escombra, todavía, en el salón de los recuerdos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Mira, y tiró 64 horas de leyes, el que vino a comprar. Junke, así. No. A 500. Está caro, sí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Llegué a las 20 Quería un Junke a... ¿A cuánto fue este disco? A 50 creo Pero en el Fed Un Junke llega a una cantidad de hierro Y vete que el hierro ahora escasea 500 le dije Es casi un stack Porque tienen que hacer 3 bloques ¿Le puede cagar un rayo a un jugador y matarlo? Depende de como usted puede ver Si está a un corazón Ahí ya se van a ver A un corazón A un corazón Si no hace que se van a ver Ah... no puse la versión con OctFone vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si vamos a ver 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 tengo que hacer pociones de debilidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá tengo un cubo de lava vamos a ver 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 compro compro herramientas vamos a ver 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 mirá vamos a ver 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 ah 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 y yo 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 me he 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 hola no be nade ah 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya, que está ahí ¡Gracias! 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 10 Carbón 4 Carbón por una esmeralda, barato a ver si tengo el infierno porque ahi puedo conseguir cabecita de Wither si puedo conseguir cabecita de Wither carbón para atravesarle a ellos vara de Blay magma no traje no traje tarco eso no me voy a huir no me voy a huir donde lo he dejado el arco bueno? si se lo he guardado si se lo he guardado si se lo he guardado pero no lo he guardado killed si lo he guardado me voy a huir de la noche ok hago che aqui No, no, no. Tampoco hubo sido mucho carbón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. Gracias. Gracias. Los cohetes se venden bien. Compro herramienta de Nevi Tecno. 4K. 4K. 4K vale solo el Lingote, ¿no, compadre? De Negrite. De Negrite. Porque vale 1.200 cada uno. Y previstás 4 para hacer Lingote. Aquí. 8. 8K. 10K. 12K. 10K. 10K. 11K. 10K. 11K. 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 15 moras, una vara de blaze comprad? ¿Quieres precio? 15 moras, una vara de blaze. ¿Te parece el tetrador? . . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.